¿Qué es un diccionario? A un campo de estudio en específico, siendo que aporta información de esta área en la que esté basado, por ejemplo, psicología, medicina, computación, entre muchos otros. Lingo es un diccionario en el cual se puede hacer una búsqueda, ya sea por palabra o por una frase, y estas mismas serán traducidas. Es una plataforma que hay que usar con muchísimo cuidado, ya que no todas estas páginas son traducidas por traductores profesionales y muchas veces no son producto de una agencia de traducción. Pues a veces hay gente aficionada a la traducción que ingresa en el sistema para traducir palabras que otros traductores están buscando en el momento. Por otro lado tenemos a PROS, que es otro de los diccionarios indispensables y fundamentales para los traductores. Esta es una empresa gigante de traducción, es una empresa de traducción y traductores autónomos, y aquí se encuentran diferentes glosarios, bases de datos y existe un diccionario online. En esta comunidad de PROS, los traductores comparten conocimientos, dudas y hacen glosarios en beneficio al traductor. YATE es una base de datos terminológica de la Unión Europea que consiste en una enorme base de datos de términos multilingües que la Unión Europea ha introducido. Y en esta se puede utilizar una serie de filtros, ya sea una búsqueda por término, abreviatura o cualquier otra. REVERSO es otro diccionario bilingüe que también es muy útil. Este tiene muchos modismos traducidos y nos da distintos términos en diferentes contextos para de esta manera ayudar al traductor que le sea más funcional y también funciona como un diccionario monolingüe. Como muchos conocemos, DRAE es la Real Academia Española, que es un diccionario monolingüe, en donde nosotros podemos buscar diferentes significados y matices, ya sea para usar una palabra u otra. En ciertos momentos nos encontramos con términos que son préstamos y que si en esta plataforma DRAE aparece en cursiva, entonces nosotros lo tenemos que hacer de igual manera. También tenemos Word Reference, que es otro de los diccionarios más conocidos que también puede funcionar de forma monolingüe, pero también bilingüe y sirve para buscar sinónimos, antónimos y muchos más. Es uno de los diccionarios más completos en internet con múltiples combinaciones lingüísticas. Según la RAE, un glosario es un catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio, de una misma obra, etc., definidas o comentadas. Fernández también explica que un glosario también es llamado lexicón y es, esencialmente, una colección de términos acompañados de sus significados. De forma general, los glosarios son conjuntos especializados de palabras de una misma lengua, texto o temática. En conclusión, podemos decir que un glosario es una lista de palabras pertenecientes a un mismo tema, acompañadas de su definición. Los glosarios son una herramienta esencial para un traductor, que trabaja en un área de especialidad que maneja un lenguaje técnico. Estos nos permiten identificar las palabras específicas del área. Los glosarios que utiliza un traductor cuentan con el término en la lengua origen, seguido por su traducción oficial, o aquella que es más aceptable, en la lengua de salida y, finalmente, con su definición. Dentro de cada término podemos encontrar más de una definición para poder dejar todo más claro. Solo así se considera que es un buen glosario. Los glosarios familiarizan al traductor con los términos. Esto facilita su trabajo y, por consecuencia, reduce el tiempo de la elaboración de una traducción. También ayudan a dar coherencia al texto. Como son textos de un área específica, los lectores ya están familiarizados con el lenguaje de esta área y resulta más entendible si se utiliza la terminología adecuada. Brindan uniformidad estilística. En lugar de que el traductor utilice distintas palabras para describir o definir el término en cuestión, podrá darle un nombre específico a todo y facilitará la lectura. También disminuyen la probabilidad de cometer errores. Los glosarios disminuyen la probabilidad de que haya errores en una traducción o también de que existan falsos cognados. Los glosarios deben actualizarse constantemente, debido a que la lengua evoluciona y muchos términos se vuelven obsoletos o se agregan nuevos. Un traductor siempre debe estar actualizado. Además, es necesario contar con un glosario para cada área de especialización, porque aunque a veces se utilizan algunas palabras, pueden tener un significado distinto. Encontramos dos definiciones de lo que son bancos de datos. La primera es la cual se denomina base de datos o banco de datos a un conjunto de información que pertenece a un mismo contexto, ya sea por el orden sistemático que tienen para su recuperación o su transmisión. También encontramos que es la base de datos terminológica que contiene términos relacionados a una temática en particular. Los términos en una base terminológica por lo general son bilingües e incluso en otras ocasiones podrían ser multilingües. En una base de datos se puede importar un glosario, ya que existen métodos para reutilizarlos o añadir términos a sus bases mientras se está traduciendo. O también se pueden marcar términos prohibidos e incluso combinar múltiples glosarios bilingües en un gran glosario multilingüe. Pero para poder hacer uso de ello hay que ser conscientes de que una base de datos debe tener las siguientes características, que es el término de origen, la traducción del término en el texto meta, la descripción del término, una explicación sobre el uso del término y la información gramática que está relacionada. En esta diapositiva podemos encontrar ejemplos de bancos de datos para traductores como IAT, Termcat, Unterm y algunos otros que son muy utilizados por estudiantes de traducción también. Existen muchos más, pero creemos que estos son algunos de los importantes. Existen dos tipos de bases de datos. El primero es según su variabilidad. En este encontramos las bases de datos estadísticas y dinámicas. Las estadísticas son aquellas que funcionan como consulta y no son modificadas, mientras que las dinámicas son aquellas que además de funcionar como consulta también son modificadas y actualizadas. El segundo tipo de base de datos es según su contenido. En este encontramos bibliográficas, que se refiere a los libros, revistas, entre otras cosas, de texto completo, que se refiere a los textos históricos, los directorios y las especializadas, que se refiere a las bases especializadas o técnicas. A continuación se presentan algunos bloques de traducción que pueden ser gran utilidad para un traductor, aunque existen muchos más. Un corpus, como se sabe, es un conjunto de textos, el cual tiene la función de mostrar el funcionamiento de la lengua natural. Es por eso que el corpus debe ser neutro y debe contener enfoques fonéticos, fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. A continuación se hablará de los tipos de corpora. Corpus grande. Este tipo de corpus no cuenta con un límite de textos. Corpus equilibrado. Este contiene gran variedad de textos distribuidos de forma cuantitativa, en proporciones parecidas en cada variedad. Corpus piramidal. Sus textos están distribuidos en distintos niveles. El primer nivel recopila algunas variedades temáticas, pero con muchos textos en cada variedad. El segundo recopila mayor variedad de textos, pero con menor cantidad. El tercero se compone por muchas variedades, pero con pocos textos en cada variedad. Corpus monitor. Este tipo de corpus pretende tener volumen textual constante. Se compone de textos que se renuevan cada cierto tiempo, para conseguir así un corpus vivo y dinámico. Esto es debido a que la lengua se encuentra en constante uso, por lo tanto, se debe tener un corpus actualizado. La renovación de textos se hace acorde a pautas temporales. Se incluyen textos del último año y se excluyen los del primero. De esta manera, se puede construir un corpus diagrónico. Corpus paralelo. Se trata de la colección de textos traducidos a una o varias lenguas. El más sencillo es el que consta del original y su traducción a otra lengua. Corpus comparable. Una de sus finalidades es comparar el comportamiento de diferentes lenguas o diferentes variedades de una lengua, en circunstancias de comunicación parecidas. Este tipo de corpus, a diferencia del corpus paralelo, evita las distorsiones lingüísticas. Por último, hablaremos del corpus multilingüe. De acuerdo con John Sinclair, cuando se recopilan textos de diferentes lenguas, sin que sean necesariamente traducciones unos de otros y sin compartir criterios de selección, se trata de un corpus multilingüe. Textos paralelos. ¿Qué son los textos paralelos? Son aquellos textos similares que tenemos que traducir acompañados de sus traducciones a nuestra lengua meta. Por ejemplo, si tenemos que traducir una sentencia judicial del inglés al español, puede ser útil consultar sentencias originales en inglés y sus correspondientes traducciones al español. En la traducción suelen utilizarse los textos paralelos para referirse a textos equivalentes en dos lenguas sin ser traducidos. Definiciones según autores. Definiciones según autores. Para Newbert y Scharf 1992, se consideran de vital importancia para el traductor la recopilación de textos paralelos que se dan en situaciones reales y en contextos específicos. ¿Sabías que se puede obtener un análisis comparativo de estos textos relacionados, además de ser una guía para el traductor? Schaffner, 1998. Nos dice, hace una reflexión en torno al importante papel de los textos paralelos en el campo de la traducción, sobre todo como herramienta que ayuda al traductor a elegir la estrategia de traducción adecuada, especialmente cuando se trata de adaptar el texto de origen a las convenciones textuales de los textos de la cultura meta. Mary Shelley Hornby, 1999, nos dice, Confirma el importante papel que juega la textología comparada a la hora de distinguir los distintos tipos de textos existentes en las diferentes culturas, siendo este un fenómeno que no se aprecia tanto a nivel intracultural, sino a nivel intercultural. Textos comparables. Son aquellos textos originales en la lengua meta que comparten rasgos léxicos y estilísticos con el texto que tenemos que traducir. Un ejemplo de esto sería si tenemos que traducir un prospecto de un medicamento al alemán, un texto comparable sería un prospecto de un medicamento escrito originalmente en alemán. Los textos comparables, a diferencia de los paralelos, no ofrezcan una sugerencia inmediata de traducción. Sin embargo, resultan de gran ayuda para mejorar la comprensión del texto, origen y su terminología, así como ayudan a identificar equivalencias en la lengua meta, sobre todo cuando se realizan consultas sobre usos lingüísticos en ámbitos o áreas especializadas, también en temas de gran actualidad. Normativas. La normalización surgió por problemas de comunicación entre especialistas, y una de sus primeras funciones fue la fijación de características de ideas y objetos. Para comunicarnos y expresarnos, necesitamos que dichas ideas y objetos estén representados por términos, con lo cual se deriva la normalización, un gran trabajo terminológico de recopilación de términos, significados y equivalentes, que de esta perspectiva nos dan a entender su gran utilidad en la traducción. Las normativas sirven como fuentes de información para saber entender más sobre la materia. También pueden ser empleadas como textos paralelos si se trata de normas sobre los mismos temas, y además nos pueden ayudar para la extracción de términos. Son una fuente estupenda de glosarios terminológicos especializados, completos y de gran calidad, que pueden ayudar al traductor en su tarea, como glosarios especializados con definiciones, y en algunos casos con ilustraciones, algo que no es tan común en los diccionarios o bases de datos terminológicos especializadas. El conocimiento de ciertas normas metodológicas puede ayudar al traductor en su profesión para estructurar bases de datos terminológicos. Clasificación de las normativas Las normas se pueden clasificar según diferentes criterios. El criterio más utilizado es su procedencia, es decir, si son normas de organismos nacionales, regionales o internacionales. Estos se encargan de regular los procesos, productos o servicios, y nos pueden servir como textos de referencia en los términos que aparecen acompañados de su contexto. El otro criterio de clasificación es en función de su contenido terminológico, siendo una fuente estupenda de glosarios especializados, completos y de calidad. Algunos ejemplos de organismos de normalización son AENOR, que es la Asociación Española de Normalización, CEN, que es el Comité Europeo de Normalización, CENELEC, el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, Algunas de las normas son CEI o IEC, elaboradas por la Comisión Electrotécnica Internacional para el Área Eléctrica, también está UIT, desarrolladas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, también están las normas ISO, elaboradas por la Organización Internacional de Normalización, que son para el resto de los sectores. Los idiomas de estas normas están principalmente en inglés y francés. La transcreación es un término utilizado principalmente por profesionales de la publicidad y el marketing. Esto se refiere al proceso de adaptación del mensaje de una lengua a otra, que a la vez mantiene su intención, estilo, tono y contexto. Es un mensaje transcreado exitosamente que tiene como finalidad transmitir las mismas emociones y tiene las mismas implicaciones en el idioma destino que en el idioma origen. Software de memoria de traducción divide los textos que se van a traducir en unidades llamadas segmentos. A medida que el traductor avanza en la traducción del documento, el software almacena en una base de datos los segmentos ya traducidos. Los softwares más utilizados son SDL Letrados, Deja Vu, SDL Multitrans, Metatexis, The Easy Way to Translate, entre otros más. Omega-T es una aplicación de memorias de traducción, una herramienta pensada para traductores profesionales. Omega-T es una herramienta muy sencilla que permite generar un informe con todos los cambios realizados en una traducción. Algunas otras herramientas que también pueden ser útiles para los traductores son Core, el corpus diacrónico del español. Y Crea, que también es un corpus de referencia del español actual, que engloba textos orales y escritos. No solo se puede encontrar español de España, sino también se pueden consultar expresiones hispanoamericanas. No solo se puede encontrar español de España, sino también se pueden consultar expresiones hispanoamericanas. No solo se puede encontrar español de España, sino también se pueden consultar expresiones hispanoamericanas. Gracias. 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 Gracias.